Muy buenos días para todos y bienvenidos a una nueva cápsula informativa del Mundialito en Comeza. Hola Caro, ¿cómo estás? Súper bien, Lau. Cuéntanos, ¿qué nos traes para el día de hoy? Bueno, el día de hoy les quiero contar que el Mundialito en Comeza estará para alquilar balcón en su tercera edición. Tras apenas cinco días de haber iniciado el proceso de inscripción para la tercera edición del Mundialito en Comeza, categoría sub-8, que corresponde a niños nacidos en el año 2011, ya hay 20 escuelas de fútbol de nueve departamentos inscritas en el campeonato, lo cual ratifica la confianza que han depositado en el torneo que se proyecta como el mejor en su categoría, no solo por la fabulosa bolsa de premios y la seriedad de la organización, sino también por la calidad de los equipos que van a disputar el título de campeón. Uy sí, Laura, como tú lo dices, va a estar para alquilar balcón y los departamentos que han confirmado hasta el momento la participación son Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Antioquia, Santander, Casanare, Norte de Santander y Bogotá. Ya tienen al menos un representante en el Mundialito que se jugará del 19 al 23 de junio en la mítica cancha Estadio La Castellana, en el barrio Pescadito de la ciudad de Santa Mar. Uy no, Caro, esto definitivamente va a estar buenísimo. Yo ya quiero que se llegue junio para poder irme al Mundialito a ver a estos niños participar y es que entre los equipos inscritos se destacan algunos que son los vigentes campeones y subcampeones en la categoría 2011 de los más importantes torneos de fútbol infantil que se realizan en el territorio colombiano. O sea, puedes creerlo, van a ver niños que han participado y han ganado en unos torneos muy buenos, muy reconocidos a nivel nacional y pues no sé, quisiera que me dijeras algunos que van a participar con nosotros. Sí, esto definitivamente va a estar de lujo. Bueno, iniciamos con la Masía Fútbol Club de Norte de Santander, quien es el vigente campeón del Mundialito en Comeza, realizado aquí en la ciudad de Bucanamanga en el mes de diciembre. También vamos a tener a talentos cartageneros del departamento de Bolívar, el cual es el vigente campeón del torneo internacional Copa Ciudad Bogotá del año 2018. Vamos a tener pues la posibilidad de verlos jugar en este Mundialito en Comeza. Yo estoy emocionadísima. Así, Lau. Y también tenemos a Real Caracolí de la ciudad de Florida Blanca, Santander, vigente campeón de la Medellín Soccer Cup, realizada en el mes de diciembre del 2018. Bueno, y Sin Celejo también nos trae un participante muy importante, el cual es Panamericano Fútbol Club del departamento de Sucre. Es el vigente campeón del festival Juego Limpio Colombia, realizado en el mes de diciembre de 2018 en la ciudad de Medellín. Mejor dicho, Lau. Esto va a estar de lujo. Bueno, también tenemos a Barranqueños Fútbol Club, quienes son los actuales subcampeones del Mundialito en Comeza, realizado en el mes de diciembre de 2018 aquí, en la ciudad de Bucanamanga. Y pues queremos hacer una mención muy especial a la participación del club Caterpillar Motor, quienes el año anterior dejaron en alto el nombre de Colombia al salir subcampeones del prestigioso torneo internacional en Sao Pablo Brasil. Excelente, Lau. Vamos a tener demasiado nivel. Asimismo, destacamos la participación del Club Deportivo Estudiantil de la ciudad de Medellín, varias veces campeón del reconocido torneo Pony Fútbol, hoy festival de festivales Baby Fútbol, evento deportivo de la corporación Los Paisitas. Bueno, Carito, yo creo que con esto la gente que nos está viendo se va a dar cuenta que va a haber mucho nivel en este Mundialito en Comeza 2019 en la ciudad de Santa Marta y pues queremos extenderles la invitación y pues si están interesados en unirse a este selecto grupo de escuelas de fútbol y participar con su equipo en el Mundialito en Comeza, deben separar su cupo con 500 mil pesos a más tardar hasta el 11 de marzo de 2019, pero por favor no dejen hasta última hora porque solo van a poder participar 32 equipos y pues como ya lo hemos dicho, ya tenemos 20 equipos preinscritos. Entonces ya saben, para mayor información pueden visitar nuestras redes sociales, Instagram y Facebook nos encuentran como Mundialito en Comeza o nos pueden inscribir por WhatsApp a la línea 310-289-8760. Y por favor no se despeguen de nuestras redes sociales y de nuestra página web porque vamos a seguir trayéndoles más cápsulas informativas para que lleguen preparadísimos al Mundialito en Comeza que se llevará a cabo del 19 al 23 de junio en la ciudad de Santa Marta. Un saludo muy grande y nos vemos pronto. Siete millones técnico campeón, tres millones técnico subcampeón, un millón técnico tercer puesto, balones, medallas, trofeos. Separa el cupo de su escuela con 500 mil pesos. Matute para Jean Paul Pica, Jean Paul Pica, Jean Paul Pica, le hizo un macho pedido, puede decir, el marzo gollazo. Gracias a Incomeza por apoyar y patrocinar al pueblo infantil de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!